Para tanque pilaúda Pilaúgui a tuyada Para tanque pilaúda Parbarda y yo padil Pa'fica le lauda Parbarda y yo padil Pa'fica le lauda Pilaúgui a tuyada Para tanque pilaúda Pilaúgui a tuyada Para tanque pilaúda Parbarda y yo padil Pa'fica le lauda Parbarda y yo padil Pa'fica le lauda Abiyah al-hamadiyo Pa'fica le lauda Ayinu kohorayne Hediga Tony Kroos Aya waxa usameye Tariq unakson o kohdisa Oudigay kadib kolankia Aykor tagayn kohdha Flensia Yadora Hediga si Si ween lo haza Al-hamadiyo Skoorka si Usameye Waxa na u dalie Gool Khorna aha Ologu maga Adray Olombic Gool Hediga Khodkadehe Uga'yara Kohdha Real Madrid Tony Kroos Aya Waxa Uxaday Indaha Tagayri Acha Kohdha Kubada Acta Real Madrid Kulankia Valencia Aykor Tagayn Esama Fainal Katartanka Subbaka Kadib Marki U dalie Gool Ka Ajjib Ka O Kadib Kornetosa O Layab Laha Real Madrid Aya Sidda Hya Halku Graadi Kohdha Valencia Yadha O Tony Kroos Gool Kujib Kajib Dali Yadag Khod Dishan Ittobna Kihep Tohre Kadib Marki Kornetosa K Dali Kuhdha Sim Kul K Laga Dali Kornetosa Aya Anahe Midmar Wal Baha Laga Arkogromada Kubada Akta Yadha O Gool Shas Sidda Ah Loh Dali Ay Ku Yartaha Tariq Kubada Akta Waxana Loh Maga Aba Kul Kasi Kolombi Kol O Gool Sida Ambat Nen Gero Madal Logo Arko Qisada Gool K U Dali Kros Yas Sobta Logo Bihyeyna Waxaa Ay Warbahinta U Falangq Niyan Siabak Kaled Dwan Yadona Gool Kan Logo Maga Adray Olombi Gool Uyahay Hedigan Midtariq Disa Waxbadan Kabadali Donta Wargais Kaaas Ayas Sob Saaray Warrbahin U Marki U Xulka Karanka Uruguay Ka Guliste Iyaraha Olombiga Kanada Iyad Simadda Fransa E Pariz Kuna Guliste Billa Da Daha Bka Wakti Gaaas Tartanka Olombiga Aya Waxa Uwaha Midt Aat Ux Sabadan Islam Markana Aat Um Himsan Xulalka Aya Waxa Yahayyan Kua Dada La Dara Semeni Yadona Xe Diga Ha Xeliga Sika Qaeb Gale Aya Haya Kua Siewen U Radine Midt Bambit Kale Sidi Tare U Semeni Laha Hedera Kua Badda Aak To Uruguay Aya Diyari Yay Labak Kula O Sahe Bti Nima O Aya La Iyar Yen Xulka Karanka Argentina Mud Billa Marki Aya Kuso U Raga Ta Kua Gule Sige Xulko Da Tartanka Iyaraha Olombiga Waxana Kulank Yohre Lugta Kuaad Lugu Iyaray Uruguay U Kudam Madai Bra Bar Gula Lakin Marki Dibu Guso Labano Shekada Hedigan Waxa Eta Hay Mid Manta Bra Bula Siewen Logo Hedal Hayo Yado Loarko Kroos In U Wax Baddan Kuso Kurdi Kubad Disa Aakta Yow Wai Hisa Kohda Is La Hediga Kabir Kouhda May United Ashley Young Yaa Lugu So Wram Yaa Inu Og Galaday Inu Kubira Kouhda Inter Milan Marka U Damado I Shiska Kouhda Red Divlis U Kule Jiro Yang O Kamida Hediga Ha Mudada U Guder Joga Y United Aya Hor Nuk Nuk Ndana Damad Kax Ligy Yara Kan Marka U Damado I Shiska Kouhda Si Shia Dinta As As Luguna So Kouhda Inter Milan Aya Wada Hediga Rer Eglan Si I U Helan Sih Hediga Luguj Jiro Su Ka Jan Wri E Bishan Lakin Hediga Aya U Shiga In U Sharfay U May United O U Haly Kaya Hay Wili Ba Hile Iy Yara Kouhda Mason O Trafford Lakin Sih Hur U Biri Dono Haga Wurgis Ka Daily Mail Sih Wain Wax Haga Korah Arimaha Ayyara Aya Wax U Dab Ai In Yang Ha Tambah Hishis Or La Gari Kouhda Inter Milan Is La Marca Na La Do Niyo Ma Moolka Kouhda My United In Luguan Iy Shiga Si Sidi Lof Laha Is La Wurgis Ka Kouhda 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 Premier Liga In Grise Kouhda Aya Warfar Had Gili Waxa Aya Ke Helene La Iy Sidi Wuin U Ba San Iy Katir Kouhda Paris Saint Chemaan Kaili An Pape Wurriha Nka Rair França O Hishis Kouh Kouhda PSG U Damani Yo Bartamaha Lai Yare Kouhda 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 Al Kouhda B E Hishis Kouhda 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 Real Patrick Sidi Kouhda 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 En el momento que el gobierno de spread de Aleksandr se podía hacer más con él, donde se tenía que dejar que la gente esté en casa. Desde que el de la Fribe haya convertido en una de los idioma un mes, a nivel de los estadounidenses es el que ayer lo que hicieron el gobierno de España. profesor asumai alexander arnold hellele o gol kadali al esta a siti en papi a aliseka ya ene aanoo kuqa na asaneen eneo kusi iara huri alka wadanka franciska ole kuwan kuna fikir yo inu tagoh la liga ama primer league waxana haten moka tah in labadankoh ajihien labadankoh e hatan si daggar ka aagdaka kex eu digan isha agu hayam kadibkolan ki aipsg lehe he hal kubrburi say sentientiane Pero en ese caso el reto de las cosas que los Estados Unidos tienen la oportunidad de hacer pareja de este bloqueo. en an kubadda akta iyaro sobto a waxayinu ku jirna januari waxayinu billauna iqebti dambihil iyareitka oo an kutartamino kubab waxay ila tahay in an lejogin waktigi kuhabona ila samian laha moujado ixiska taa si okaligan inxidigan u sandiyar waheyn in uqalinka kudugo ixis usub oo ulaggalo kohda si lagaha frabbadan hayzata e Paris Saint-Ceeman wiri ankarair fransa waxa uutil mamay in kohdiisa aay si wain ugu qalbi banantahay in ixid uqsubugo u kurdiyo lakin ilaay imi ka isaga u sandiyaru waheyn in ariintasi u kudaga waxay dikistiyash heena qayba haddanbe ebramishka waxay nangala qaybga li donaan qodabka doodda o miskaino saran mantis la markana kusabsan kulwankahisa habadan e atletik matriit ii barcelona dach maridona kohda ya iayiska xaadirin donta fainalka subay kaaba eko urtegi donta rian matriit siya adnagala qaybqa dato waxad sobayksondontaa marka qadatka telefoon kaan edhin furno nambarka idhaada asaate haddi aayno dibu gugulabano warrka xanta suuqa kali ipsiga o xaatan firma islamarkana entabadan koha adunida ay dooniyan in ixid uanaksono gwa kalumestan arsenaal i manjistari united aya su gudbiay dalabiyo ay kuddooniyan ue rian ka paris sancheman edinson kavani sida ayshege yaan warrka sodani labajirka aya kusobillow dhe keliya affarkulan o lillikuwa naa xilla iyareetkan laa wadartis halka u sidokale wajahay tartan si kordinaya bozkiisaa kadib imaatinka mauriyo ay kardi xaagagi hurem kandraska kavani kohda ayshe tahuriyalka fransiiska aya daa ya dammaatka xilla iyareetkan uxana ue rihanka u helikra ixiz hura haddi u dido inu qaninka kudugo ixiz uusob sidallaga suhiktei mitkamida msuliinta sidawen uga agdaw hiddigan ea sahibkada u laa hua kiel kiisa atletik matriit aya hu gamin eisa loolankat logu jiro kavani yado kohda real matriit aysido kale ilgaara hiddigan kuhisa balseai uwea te dina aya iyo impapen wahana lesege ya in kohdan reres bin aya wada hadhalo laye latay hiddiga si aya uga dada iso inu usoo rego gronkudham ura bihinta yasido kale sige sa inkavani uka firson ayo dalab yada uga imani ya arsenaal magister united inter lakiin yada olasina yo atletico matri ina kadik to dalab koha kale kavani aya dor bidaya inu kohos ayaro diago simion danka kale uha muqata in hiddigan u shega yoh in hadiba u doon yoh inu so gaba gabe yoh wai hi sa kohda ay adak tahay sharu u daha u doon yoh inla flio ta si o kadigan in hiddiga u doon yoh in jep kolo gu shubo lagwa to badam islam arkana waha u doon yoh dibata di kohda kasu gartay hayra di kasarnet su kohda kohda kasu kapsato chel si aya bartin mamet kadega naysa su kali ibsi gah yisa diob wil kalogu maga abo yado dalabki ugud dembe yey eko ka ayya 40 milyon o gini ay diyar yen chel si aya doon isa ina yi totan ham kukra aqdohi shisa 40 milyon o gini a o aya kule sa ure iso da fa west ham o aya isa diyob chel si sido kalim waha yikud dhaha ina 40 milyon o gini ugu dha dha bish jana ayy yoh aya tana kukuz jirno da fa rar fransa west ham isa diyob yadona ayy war bish ntana dha bish o express sport o aah war bish sigaara o gaf lo ta rimaha iya rahan waha an ayy war bish tana qabira katir san shegan ina yif hans niy hin ina labi laba tan jirkan da fa da xe kaso mug dha bartil mameet ko uguwen e da fa koh dha chalsi u uya hay pishan yadotobre frank lambaad u iskudeyo in u koh dhisa ha tan yadona u war ko med kamida bartil mameet dhisa u kuh gul san krom chalsi aya waha i da wani isa diyob ka aso sedda xano yabbar ae kahartay kandira eski sa west ham u kolej rom yadona lambaad u dhoni in u koh jio da fa koh dhisa o diba ta frab badan mudu in kamba lad rey may in kata gneed diyob o sidda kale bartil mamet u ahtot an ham aya hale lg yare kano wa adhara kade gai halka si bandik yadhisa na waha kua dhisa nai inta badan koh a dhisa a adhiga dhisa nai helan da fa dhisa wain waha u west ham kaga sobire toulouse kochda lgo maga abo sidde i toun bilo tkohar markas o ish ish rikora u kuy imid kochda labi laba ten milyen oo gine aya lgo so gha tain da bra kochda ni wahama s david moyes dhisa doon in tankah u yahay mida to ish badan ish la sheko inkasa diya eno si eekno urbahi nada dunida xanta suqa ay kureyan taw bri hore kochda juventas maslamiliano allegri ha ya waha u su hit he dhan ya in u qab to bos ka ay sur galka tahay in u waa yo ma linka kochda man united ole gana ka si ole shega yo in marba marka kud dham beisa ad 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 iska u wajah yo edin am mamul ka u ga imaan yya u sikord day yom maslamiliano allegri waha ish kuhaya ish qada may united a su raggalka tahay in kairi so ma le gana ta si o ken isha in isha o mudduyinkan baga munda hu baga munda dh gabe ho kontani laba jirka rair taliyani aya kattagay juventa as xaga gilas o da fay kati marki u qada hurial kudi shana at o eskuhi gaya siri eya wa an u raadine yye tartan usub in u kaso mugdo jir redda spots mail aya waha idda ba aday tan iya marki u kattagay juventa ma'alinkan allegri lugu maga abo inu hakkad gilye inu kussi dh jiro hurial kaseer eedda taliyan niga waha na ala shaga inu aad ujigili hay inu kaso mugdo hurial kale o aya kamidih in primer liga yu wali ba hurial k fransi saka waha la rume sain yaha in arsenal markasi u kwee dh yado inta anlam maga aabin ta bera yunay imari ma'alinkan u kamidaham sharixin ta u gu aad aad ee shakada sisi wain u baadhi goba yin so lase gai inu yahay mid mud dh 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 maya u lase u gai ma'an yam ma'am malka u kusab san gu laha koox dh iyo wachyaba eska badalay balse waxala shagay inu san marnabaka warahe n qatar ta ae risk ae dh waxana u qirtay in qebt yohra ae iyaart tala laddi tala dh luk yohra ae sma fainalka ka rapa w kaab ae la iya rey manjist arsiti ina ya hae tiwgux meed ae koox jisa ae iyaart ae yyaart kan odan united ae kali ae laba gulga rte leh kolan o o gud dh mb say o ae kuswam mok dh ae legri ae leh inu markasi fursad u helikero inu bos kello maalinkan koox da ina soor galta ina iska diraan inka badaan koox ae premier leig ing greeze ka muddo yinkan ae fahmeen dina lomaro maalimien ae rinta o koox ae maalimien todih iska erien hadana solshad lanka kale waha jirta in braha blushyada markaat eekto taage reyaasha aad kaa waha maasadda badaan ee koox dha ma united ayyihiyun koo braha ablushyada koox daba ae koralo kadana maalimien ka o koox ae maalimien marbam marka kad dambaysa ae san koox koox da u si ho gamyo taage reyaasha araysan ee manjus rey united dha mudaharad ka sameyen iya twitter katan iyo marki maalimien ayo arkeen in u koox shilmai in u sameyo isbeddallu koo sabsan koox dha iyo hir marki dha in kabadhan koo biy tulang kun orru ae waha ae share green o as ae lisi wada gyan korale lugus so koox bay o le fadlan is agab tak koox dha taase o lam ae in is n koox dha u si maam lo waha na tani ae maam go k waha na mai bch bch qu bch dha dha ¿Qué es la violencia? Mugwea aya a la segea in daawa' a saugare el sinta a su regalta'ha in e sabob un oqoto in u yusagat in u kaharo' kolamum hii maa o koaxi da a saum u qanay soom. Daafa a Magister United heri mugwea aya aqarka usaharan in u makna'ado mudaddair kadib daawa' a hedigan la segea in u saugare'y. En este caso, se puede que la gente le está a la fuerza de la fuerza, pero la gente está a la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza en la fuerza de la fuerza. En este caso, por lo que el Espíritu Santo se puede que sea en la fuerza de la fuerza de la fuerza del jugador. Más información www.más.com ¡Hola! ¡Radio Fuerza! este es el gran desafío de estos países también estamos tratando de ayudar a tener un buen país con los países en África y somos muchos en los países de King Abdullah y Sputis City y todos los países leurs encuentros en丈 citizenes de la paz y todos los países están viviendo con los colados de Barcelona y Atletiq Madrid y con los virus de Barcelona y con los paris de Barcelona y todos los días finalmente están y son los padres y la gente se ha cambiado y despedida y las Zofield La primera vez que el partido de la ciudad de Barcelona se ha convertido en el partido de Barcelona. La primera vez que el partido de la ciudad de Barcelona se ha convertido en el partido de Barcelona. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 20. 12. 12. 13. 19. 8. 11. 14. 15. 13. 15. 15. 16. 20. 16. 17. 16. 16. 17. 17. 21. ¡Suscríbete! El día de hoy se presentó el teléfono que se presentó en el teléfono que se presentó en el teléfono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.